¡Cantemos juntos! ¡Fuego! 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 No importa Que tan grande es mi problema Dios es más grande, más grande No importa que oscura sea la noche Tu luz siempre, siempre brillará Por más grande que sea el golpear Mi Dios siempre triunfará Y en medio de la oscuridad Tu luz, tu luz siempre brillará En la mano de que tiene el poder Todo problema yo pondré En él descansaré Puedo saber Que en él puedo vencer Por más grande que sea el golpear Mi Dios siempre triunfará Y en medio de la oscuridad Tu luz, tu luz siempre brillará Hey 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 Brillaré con tu luz Mi victoria eres tú No hay nada imposible para ti Nada imposible para ti No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti Bienvenidos a City Church, niños Muy buenos días ¿Qué tal les ha parecido la alabanza? Bienvenidos niños, niñas a City Church, niños Aquí estoy con mi compañera Lucía Vestida de una princesa Súper contenta Porque a ella le encanta alabar a nuestro Dios Así que allí vuelve a escuchar la alabanza Alábale con todo tu corazón Con todo tu cuerpo Con toda tu mente Con toda tu sonrisa No dejes de saltar No dejes de danzar a nuestro Dios También quiero pedirte que le digas a tus papis A tus hermanos mayores Si tienes que te haga una foto Y nos la envíes a City Church Ellos saben el número de teléfono Y corre y posiciónate allí Donde la pantalla con tu teléfono En tu tablet, en tu ordenador Lo que tú tengas Y nos envías tu foto con tu mejor sonrisa Y en el servicio alabando a nuestro Señor Bueno niños Te voy a dar unos segundos Porque no te puedo dar más tiempo Pero corre a Primero necesitas la ayuda de otra persona más grande que tú ¿Vale? Te va a vendar los ojos como los tiene aquí Lucía ¿Verdad? Con lo que tú tengas Tengas un pañuel, una camiseta La prenda que tú tengas Y te vas a vendar los ojos Porque no puedes ver nada ¿Vale? Y luego Tus papis o tus hermanos Van a poner un par de objetos En una bolsa Que no se vea Tú no puedes ver nada ¿Vale? Y tú vas a meter la mano Y vas a adivinar Qué es lo que tú has sacado ¿Vale? Y de eso va el juego Luego te explicaré El motivo de este juego Así que vamos allá Vamos a hacer participar a Lucía En este momento Va a meter su mano Así que Lucía ¿Estás lista? Sí Vale Mete tu manito Aquí Eso Muy bien Muy bien Lucía ¿Qué crees que tienes en tu mano? ¿Qué tienes Lucía en tu mano? Unas 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 uvas Unas uvas Sí Sí Vale Te voy a hacer otra vez Mete la mano Aquí Aquí Eso Muy bien ¿Qué crees Lucía que tienes en tu mano? No estoy bien segura pero ¿Qué crees? Un autobús Bueno No es un autobús Lucía ya te puedes quitar la venda de los ojos Te la puedes quitar la venda de los ojos Muy bien Pues ha sido un cochecito Y esto se trata De verdad que no sabemos lo que había adentro Se trata el juego de adivinar lo que tienes Creyendo que es algo Pero tú no sabes Y ahora te lo explico por qué Ahora vamos a dar paso a nuestra enseñanza Bueno niños Corran por sus Biblias Niños y niñas Bienvenidos otra vez Aquí estamos a dar la enseñanza Corran por sus Biblias Abrir el versículo que está en Mateo 17 20 Que habla sobre la fe Si tienen fe Como un granito de mostaza Todo sería posible Porque Dios de nosotros Necesita fe ¿Y qué es un granito de mostaza? Aquí tengo Varias semillitas de mostaza A que no la podéis ver Peor la veis aquí Aquí está Así de pequeñita es niños Pero pequeñita, pequeñita Pues esa es la fe pequeña Que necesita Dios en nosotros Porque de este granito de mostaza Crece un árbol inmenso Muy grande Y esa debe de ser nuestra fe Para que todas las cosas en Dios Puedan ser posibles en nuestra vida Que es aquello por lo que estás orando Que es aquello por lo que tú crees Que es Necesitas algún milagro de Dios en tu vida Créele al Señor Ten fe como este granito de mostaza Nuestro tema de hoy Se llama La fe es como el oro El tema de hoy La fe es más preciosa que el oro Dios necesita ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro? El oro es un metal Es algo que tú le puedes dar forma Pero antes de dar forma Necesitas ser pasado por fuego ¿Sabéis lo que es el fuego? ¿Verdad? ¿Qué hace el fuego? El fuego quema las cosas Para luego que se derrite Es como que si el oro es este micrófono Que estoy hablando ¿Verdad? Lo pasamos por fuego Y esto se derrite Y se hace líquido Pero sin embargo Luego que le das forma Miren qué hermosa Cadena de oro brillante Pídele a tus papis Pídele a tus hermanos O a alguien mayor Que esté ahí contigo Que te muestre Cuánto brilla algo de oro Aquí esta cadena Es muy brillante Pero esta cadena Antes de tener forma de cadena Tenía forma de líquido Porque fue pasada por el fuego Entonces Allí donde estás Pídele a tus papis Que te enseñen un anillo Un pendiente Una cadena Lo que tengan en casa de oro Si tienen algo Y así como brilla De esa manera brillante Es lo que Dios quiere en nuestra vida Que le creamos Que Él todo lo puede hacer posible Así que en esta hora Si tú necesitas Si tú necesitas algún milagro de Dios Si tú necesitas Tal vez estás malito Te duele la garganta No sé Algo que tú necesites Pídeselo a Dios Teniendo fe Y si no la tienes Si tú no tienes fe Pídele a Dios en oración Que Él te añada la fe en tu corazón ¿Por qué? Porque si tú tienes fe Dios te ve como este oro brillante Tú eres para Él Su Hijo Tú brillarás Por lo que tú crees en tu corazón Que crees que Él hace posible las cosas Tal vez estás orando Por algo Tal vez se acerca tu cumpleaños Yo no sé Y tú quieres pues un pastel Y tal vez tus papás no tienen O quieres algún anhelo Algún sueño Que tú tengas ahora No a muchos años Sino ahora donde estás En las pequeñas cosas Dios se manifiesta Así que amiguitos Ahí donde estás Órale a Dios Órale para que tú seas Como aquel oro brillante Que tu fe sea un oro brillante Delante de Dios Que le creas en todas las cosas Si lees constantemente La palabra dice que La palabra decía en Mateo 17.20 Que si nosotros creyéramos Dice que hay una montaña Y si le dijéramos a la montaña Que se mueva La montaña se movería Sabéis que es una montaña No, yo estoy aquí Y si digo Por ejemplo Ana muévete Y creyendo Pues me movería aquí Así sería una montaña Ese es el tipo de fe Que necesitas De creer Si yo digo Mi papito está pasando Por una situación Tal vez no tiene un trabajo Y tú como niño También puedes orar Por ese trabajo de tu papá Cree que Dios puede darle Cree que Dios puede darte Los anhelos de tu corazón Así que niños En esta hora Señor Vamos a dar gracias A Dios Niños aquí Donde están en esta hora Si pueden Cierren sus ojitos Y vamos a repetir Repitan ahí conmigo Donde están En sus casas O donde se encuentren ustedes Señor Jesús Señor Jesús Te doy gracias Te doy gracias Por tu enseñanza Por tu enseñanza Te recibo en este momento Te recibo en este momento En mi corazón En mi corazón Habita en Él Habita en Él Y sé tú Y sé tú Mi Señor y Salvador Mi Señor y Salvador Que yo pueda vivir Que yo pueda vivir Con mi vida Con mi vida Agradándote A tu corazón A tu corazón Pon fe en mi corazón Pon fe en mi corazón Para creer Para creer Que en ti Que en ti Todas las cosas Todas las cosas Son posibles Son posibles Amén Amén También niños Ya estamos despedidos Les vamos a dar la despedida Que tengan un muy buen domingo Que Dios les bendiga Disfruten con sus papitos Su comida En esta hora Allí donde están todos en familia Sean agradecidos Y pídalen fe Si dudan No duden Porque a Dios No le agrada Que duden Pida fe en su corazón Y disfruten De una semana excelente A partir de ahora Estén contentos Alegres Y disfruten Con su familia Dios les bendiga Que tengan Buena semana Y repetimos Para Dios Nada es imposible Tu luz siempre Él brillará En la mano De que tiene el poder Todo problema Yo pondré Él En él descansaré Puedo saber Puedo saber Que en él Puedo vencer Por más grande Que sea el golear Mi Dios siempre Triunfará Y en medio De la oscuridad Tu luz Tu luz siempre Brillará Hey 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 Brillaré Con tu luz Mi victoria Eres tú No hay nada Imposible Para ti Nada imposible Para ti No hay nada Imposible Para ti Nada imposible No hay nada Imposible Para ti No hay nada No hay nada Imposible Para ti Hey hey